Conocíamos esta noticia a través de Telam, pero calculo que te ha llevado también mucho tiempo hacerte de la información y poder llevar esta noticia a los medios nacionales, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, sí, la verdad es que hacía aproximadamente un mes, un mes y medio que estábamos con este tema y todavía nos faltaba tiempo, pero las declaraciones que hizo el sábado el fiscal Marijuan, que son las que vos comentaste recién, afirmando que ya tenían detectadas ocho propiedades en Tierra del Fuego, y la inminencia de algún operativo o allanamiento hizo convencer a los editores de Telam, para donde yo trabajo y realicé esta investigación, que era la hora de empezar a publicar al menos las novedades más salientes que tenía esta investigación. Entonces, primero contamos lo de Ushuaia y la Justicia Federal, que es muy llamativo. Yo te lo resumo rápido, vos por ahí ya lo has contado. La Justicia Federal no tiene sede propia en Ushuaia, entonces el Tribunal Oral Federal, donde se hacen los juicios, alquila. Y alquila un piso completo, el segundo piso del edificio Ushuaia Tower, que es uno de los más grandes en el centro de Ushuaia, que tiene ocho departamentos. Bueno, se pusieron de acuerdo los dueños de los ocho departamentos y la alquilan a la Justicia. Y lo que descubrimos nosotros es que cinco de esos ocho departamentos y tres cocheras tienen como dueños a empresas muy vinculadas con Lázaro Báez. Con lo cual, uno puede decir, sin equivocarse, que la propia Justicia que investiga Báez, porque es la Justicia Nacional, le paga alquileres a Báez, al menos en Ushuaia y a través de estas empresas relacionadas. Ese es el primer episodio que por lo menos nos llamó la atención. ¿Y cuáles estimás que van a ser las repercusiones a nivel provincial de esta investigación? Porque ahora, evidentemente, la Justicia también va a tener que tomar decisiones sobre sus propios bienes o sobre los bienes que está alquilando, ¿no? La verdad que en materia de repercusiones me declaro alguien que no las sabe dimensionar. Porque hoy hemos llamado a gente de la Justicia Federal que nos ha explicado cómo fue el trámite de alquiler, por ejemplo, en este caso. Y ellos, bueno, por supuesto, dicen desconocer, que uno lo puede entender perfectamente, ¿no? Que desconocían a quién pertenecían estas propiedades. Pero lo que dicen es que no consideran que este contrato deba ser anulado, ni dejado de lado, ni que se tome ninguna medida, ¿no? No me dejaron entrever que se vaya a tomar ninguna medida. Hay que ver qué pasa cuando el fiscal de la causa de lavado tome conocimiento de esto y, bueno, analice un poco más, me imagino, que analizará con la lupa judicial, por ejemplo, los demás dueños de departamentos en ese edificio, quién construyó el edificio, de dónde salió el dinero. De hecho, me parece que faltan todavía muchas respuestas para dar, ¿no? Claro. Pero las repercusiones yo no las sé medir, porque incluso en medios nacionales, los principales medios nacionales que se venían ocupando de este tema, hasta ahora no han publicado ni una línea de esta cuestión. Así que yo no sé realmente qué intereses hay detrás y qué hace que un tema se publique o no. La verdad que no lo sé. Y sobre los socios fueguinos, Gabriel, sobre las personas que conocían estas propiedades de Lázaro en Tierra del Fuego, ¿has podido ahondar en esa cuestión? Bueno, después publicamos una segunda parte que es la de Río Grande, ¿no? Que son los bienes y empresas que nosotros pudimos identificar, no digo que no haya otras, en Río Grande. Y ahí aparece un testaferro, un representante, un apoderado, un hombre de confianza de Baez, que es Zárate, Alfredo Zárate, y aparece en negocios como, bueno, la agencia de autos Project One, que está ahí en la calle 25 de mayo, 1475, que tiene una planta superior donde iba a funcionar una consultora, que es uno de los proyectos que Baez no logró hacer. Y después la cadena de gomerías Alem Integral, que también es el Grupo Baez, y que tiene un edificio que compraron en Río Grande, ahí en la calle Islas Malvinas, 756, y otro edificio acá en Ushuaia, ¿no? Y después hay empresas que tienen mismos domicilios, son cinco empresas que yo detecté en Río Grande, y que cada una tiene distintas, se dedican a distintas cuestiones, y que la justicia tendrá que ver qué grado de relación tienen con el lavado de dinero que se investiga, ¿no? Y hay superposición de domicilios entre algunas propiedades y entre algunas empresas también. Sí, por ejemplo, en la sede de Project One, que es esta agencia de autos, figura como sede también, como domicilio, la empresa Badial Sociedad Anónima, que es una empresa muy conocida, una constructora de Baez, con sede también en Santa Cruz y en otros lados, y además una empresa que se llama MIP Sociedad Anónima, que es otra empresa constituida en Río Gallegos, también ligada a Baez, bueno, tiene ese mismo domicilio, o sea que está la concesionaria de autos, Badial, MIP, todas en el mismo domicilio. Y después hay otras dos empresas, una que se llama Petrel Sociedad Anónima, que está vinculada a la hostería Petrel. Sí, la histórica. Claro, la historia porque los Baez, eso es más conocido para nosotros, compraron en un momento la concesión de Petrel y pensaron con quedársela, después finalmente le sacaron la concesión, pero conservan la empresa, ¿no? La SA, bueno, Petrel Sociedad Anónima es otra de las empresas ligadas, y Project One Sociedad Anónima, que sería la figura societaria bajo la que funciona la agencia, esas dos figuraban en un domicilio, que es en la calle Torne 765, que en realidad, eso hay que dar algunas explicaciones, este edificio en realidad, el dueño es un abogado, Carlos Sandino, que es nada más el dueño del lugar, lo ha alquilado a distintas empresas en diferentes momentos, allí funcionó en un momento el estudio de la familia La Padula, tenemos entendido que estas empresas tenían ese domicilio porque el estudio La Padula, digamos, ofició para la creación o les administró a alguna de estas empresas a Baez o a sus representantes, y después lo que me han contado en estas últimas horas es que se han mudado de ahí, o sea que ya ahora están en otra sede, en la calle San Martín, y que no funciona más en ese lugar. Y en ese mismo lugar, en algún momento funcionó también otra empresa, la Pabros Sociedad Anónima, que tuvo como integrantes también a miembros de la familia La Padula, y lo que me han dicho en las últimas horas también, que está bien que lo aclaremos, ellas dicen que se han desprendido de la Pabros, que la han vendido unos años atrás y que por lo tanto ya no tienen nada que ver con la Pabros Sociedad Anónima, en realidad la Pabros Automotores Sociedad Anónima, que se convirtió en una constructora que tiene diversos contratos con la Municipalidad de Río Grande por el asfalto de viviendas y demás. Bueno, la verdad que sorprenden algunos datos y creo que esto también va a tener consecuencias en el plano político, además de obviamente que seguramente la investigación judicial sigue. Pensaba, mientras comentabas lo de la hostería Petrel, se me venían a la mente declaraciones de Fabiana Ríos, la exgobernadora Fabiana Ríos, ¿crees que algunas personas del plano político de la provincia van a ser citadas por la justicia a declarar en lo que tiene que ver con estas novedades? Bueno, no sé cómo va a avanzar el fiscal Marijuan con las propiedades de Tierra del Fuego, la verdad que no lo sé. Si quisiera reconstruir la historia de Petrel, debería llamar a varias personas, entre ellas a la exgobernadora, pero la verdad es que la gestión de Ríos es la que termina desadjudicando Petrel a las empresas de Báez, ¿no? Así que hoy nosotros hablamos con Ríos en la radio y le preguntamos sobre esto. Bueno, y ella contó el proceso, ¿no? Ella lo que dice es que las empresas de Báez compraron Petrel al anterior concesionario que se llamaba Sandri y que la concesión ya estaba vencida, que después la gestión de Ríos llamó a una licitación, que en la licitación se presentaron las empresas de Báez cuando no se sabía que eran de Báez y que si eran de Báez igual habían cumplido las condiciones técnicas, que hubo una preadjudicación a favor de ellos y que después el Tribunal de Cuentas descubre o nota que las empresas no tenían el capital suficiente para hacer la inversión que hacía falta. Entonces le piden respaldo y Báez contesta que el respaldo lo tienen en efectivo, o sea, muestran recibos de dinero o capital patrimonial en efectivo. Y eso hace que, bueno, que sospeche el Tribunal de Cuentas, que el banco finalmente termine solicitando el Banco de Tierra del Fuego, no solicitando, sino que haciendo lo que se conoce como un informe ROS, o sea, un informe de actividad sospechosa por presunto lavado de dinero, y todo eso deriva en que finalmente le desadjudiquen a Báez la concesión de la Ostería Petrel. O sea, se queda con la empresa, pero tiene que abandonar el edificio, que es como está ahora, ¿no? Claro. Totalmente abandonado. Claro, sí, y realmente da mucha pena también un edificio tan, lo que fue tan lindo y lo que significa también para los fueguinos en la zona donde está ubicado. Bueno, Gabriel, supongo que la investigación continúa y tu trabajo también continúa, ¿no? Sí, porque está por la mitad todavía, y bueno, nos vimos obligados por las circunstancias, tampoco es que lo decido yo, sino que los editores en TELAN consideraron que era el momento de empezar a publicar, pero hay otros temas todavía dando vueltas sin resolver, en los que esperemos que se pueda avanzar y saber el origen de todas estas inversiones, ¿no? No solo de estas, porque investigando este tema han aparecido otras cuestiones que no tienen nada que ver con Báez, pero que también son muy sospechosas. Parece la punta del iceberg. Y lo que pasa es que cuando uno empieza a preguntar y empieza a ahondar en determinadas sociedades, aparecen casos que no están relacionados directamente, pero que igual son muy llamativos, ¿no? Pero que, bueno, quedarán ahí para futuras investigaciones. ¿Estás trabajando tranquilo? ¿No has recibido ningún tipo de amenaza? ¿Nada que te condicione en esta investigación? No, no. La verdad es que ni ahora ni en otro momento, ni en otros momentos más difíciles de la provincia, como ha sido, no sé, cuando me tocó investigar la justicia, que era un tema muy caliente, nunca tuve una amenaza directa, ¿no? Muy bien. La verdad es que eso lo debo decir. Bueno, tengo tu libro autografiado, Justicia Adicta, lo tengo allí en mi biblioteca. ¿Se vendrá otro libro de Gabriel Ramonet próximamente? Me preguntan siempre si es sobre la justicia. La verdad es que ojalá que no, ¿no? Ojalá que no merezca... Yo no escribí el libro porque me gustara hacerlo, ¿no? La verdad que lo escribí porque me dio mucha indignación lo que estaba pasando. Y si hay otro libro, ojalá sea sobre otro tema y que ese tema sea auspicioso, pero uno nunca sabe... Yo por lo menos, como no me considero escritor, ni mucho menos, soy nada más que un periodista, muy bien no sé de qué va a ser un próximo libro. El libro me va a pedir a mí que se escriba y ahí lo escribiré. En general, los mecanismos que operan en mí es que cuando hay algo que me parece que se va a olvidar y que es muy grave, bueno, me parece que es el momento de escribirlo, pero hoy por hoy no tengo claro sobre qué va a ser.